La Contraloría notificó al ex presidente de Rafael Correa con una glosa de 9.6 millones de dólares por decenas de desplazamientos de los aviones presidenciales sin autorizaciones. Varios traslados se realizaron a paraísos fiscales sin plan de vuelo ni registro de pasajeros. El avión presidencial era usado como taxi, decía el asambleísta César Ron en julio del año pasado, cuando entregó documentos a la Contraloría sobre el uso de aviones estatales en la presidencia de Rafael Correa. Ahora la entidad ya tiene un informe y notificó al ex presidente con una glosa de 9.649.000 dólares por decenas de desplazamientos sin autorización, sin plan de vuelo y sin registro de pasajeros. Nosotros recibimos información con el carácter de reservada por parte del Ministerio de Defensa de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y de la Dirección de Aviación Civil. Y esa información entregamos a la Contraloría General del Estado en su momento. Hoy tenemos ya un resultado y nos alegramos de un resultado porque tienen que seguir saliendo a la luz las irregularidades en el país. De los 261 viajes realizados al exterior entre el 2012 y el 2017, en 33 de ellos se encontró irregularidades. 24 tuvieron como destino países considerados por el Servicio de Rentas Internas como paraísos fiscales. El asambleísta César Ron cree que ahora le corresponde a la Fiscalía. La Contraloría ya le solicitó a esta entidad en marzo de este año que investigue. Hay que preguntar por ejemplo a los pilotos del avión por qué iban sin pasajeros. La otra pregunta que hay que hacerles de cajón es qué llevaban, con quién se conectaban, con qué órdenes iban. Pero estos no fueron los únicos aviones que se utilizaron. La Contraloría también determinó que se usaron simultáneamente los aviones de la aerolínea TAME y de Petroecuador. Según el informe, el 29% de los viajes fueron hechos por el ex primer mandatario y 71 de ellos por autoridades de su gobierno. Desvirtuando la naturaleza de los aviones, Rafael Correa reaccionó en Twitter diciendo Debe ser algo inédito en la historia, glosar a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado. Pero no respondió las otras interrogantes en su red social. De los 261 viajes nacionales y 2372 internacionales que se hicieron en los aviones Legacy Falcon, quien más viajó fue el ex ministro Ricardo Patiño, seguido del ex vicepresidente Jorge Glass. Dayana Monroy, 24 horas.